Hola a todos, yo soy Sabe y si gente, hoy vuelven los Royal Rambles al canal y como lo pueden notar, estará tematizado con NXT ayer tuvimos Wars Collide, se produjo la unificación de marcas entre NXT UK y NXT 2.0 para luego en un futuro darle lugar a NXT Europa pero aquí nos vamos a centrar en el NXT de Norteamérica ya que vamos a estar teniendo una batalla real con todos los campeones mundiales que ha tenido la marca así es, en su historia han habido solo 20 campeones algunos de estos han ganado el título en otra ocasión incluso está el caso de Samayou que lo ganó hasta 3 veces pero no más de 20, así que me viene espectacular para hacer un Royal Rambles y antes de pasar con el combate, quiero que vos me dejes ahí abajo en los comentarios de todos estos, cual es tu campeón favorito al mío ya muchos se lo pueden imaginar y claramente lo voy a estar usando en la lucha llegamos a la arena gente, esto es algo buenísimo que se puede hacer ahora que es utilizar arenas personalizadas en un Royal Rambles y lo tenemos aquí en el NXT TakeOver de Brooklyn en su edición número 3 vamos a ver que tal está esta batalla y bueno, se viene el primer participante, salteamos acá la entrada y la presentación y por favor, están escuchando lo que yo escucho qué mejor manera de iniciar este Royal Rambles que con The Heart and Soul of NXT The Heart and Soul, perdón, mi inglés es malísimo mejor le digamos en español el corazón y alma de NXT Johnny Gargano que viene encima con ese atueno con el que gana el campeonato en NXT TakeOver New York en esa lucha tan emocionante ante Adam Cole quizás no fue de los campeones con un mejor reinado pero su consagración fue de las mejores y de las más emotivas sin lugar a dudas tremendo Johnny Gargano que llega a abrir el Royal Rambles y bueno, espera Gargano en el ring que inicio si está Gargano, obviamente tiene que estar nuestro querido pelado Tomasso Champa como disfruté cuando eras campeón de NXT con tu amado querido Goldie me estoy refiriendo claramente a su primer reinado como campeón ahí cuando le ganaba ahí a Lester Blight cuando mezclaron toda esta storyline que tenía con Gargano quien había atacado a Lester que espectacular que fueron esos días por NXT y bueno, una pena que haya tenido que dejar vacante el campeonato si no la lucha de NXT TakeOver New York hubiera sido entre él y Gargano pero de igual manera la historia fue espectacular ante Adam Cole y también lo ganó lo ganó en una segunda ocasión ya con NXT 2.0 y clan, clan suena la campana empieza esto y a ver si lo pueden ver o no a ver si lo pueden notar o no claramente yo lo estoy utilizando a Tomasso Champa mi campeón favorito de NXT que hermoso inicio Champa y Gargano vamos a ver hasta cuánto podemos apuntar que lindo sería poder ganar ahí está, muy bien que lo regresamos a Johnny vamos a ver y rodillazo, espectacular vamos que bueno, no hicimos nada más que iniciar y ya está por ingresar el siguiente participante el cual es Neville Neville que fue el cuarto campeón de la marca que locura que era ver a Neville en esos años en NXT revolucionando con su tan característico estilo High Flyer puta madre golpeando a todos lados menos a los luchadores Iron 99 ya dijo presente a lo muy complicado los Royal Rambles todos te pelean cuando vos estás luchando con otro te vienen todos a pegar todos a a castigar y es como dale amigo dejame luchar dejame pelear y te recomiendo Arm Drag que le hace Neville a Gargano ¿ves? pero quedate peleando con Gargano no me rompas las pelotas a mi hermano Brom Breaker electo el campeón de NXT dos veces ostentando el título y ahora es el más importante se podría decir el que porque es campeón unificado alguien que ha podido hacer eso es Kid Lee pero con el título norteamericano de NXT Brom Breaker ayer en World's Collide consiguió unificar el campeonato de NXT y el título de Reino Unir tremendo su logro pero Champa quiere vengarse porque él fue el último en arrebatarle a Goldie a su querido Goldie así que vamos a vengarnos con Champa va uno va puta madre ya me reversó y viene Biggie el número 5 en ingresar a esta contienda el segundo campeón de NXT que se lo ganaba a Sopronins vamos a ver que como pueden notar viene Biggie Laston no viene Biggie de New Day ¿por qué? porque tenemos que caracterizar a los luchadores con su apariencia personaje aspecto que tienen cuando pasaron por la marca que Biggie no tendría sentido meter a los luchadores con su versión actual no tendría sentido meter por ejemplo al campeón All Atlantic Day W a Pac tenemos que meterlo a Neville y bueno vamos a darle y ya ingresa el número 6 Budalas el tercer campeón de la marca y quien iba a decir el campeón más joven que lo ganó solo con 22 años que pintaba para tener un futurazo lo que haya terminado siendo tan mala su carrera en WWE un jobber con este proceso que google los social outcasts y bueno ya que fue despedido F por Budalas tremendo castigo ahí para Neville vamos a ver si lo podemos eliminar tratar de sacar a alguien no sé porque se complica mientras más luchadores hay en el ring más posibilidades de que te chinguen pero vamos a hacerlo cargándome cago en todo hermano ¿ves? ¿ves lo que les decía? te joden los momentos y viene el Esther Black ¿qué decir de él? amé su paso por NXT lastimosamente en el main roster no lo supieron aprovechar lastimosamente en AEW tampoco lo están sabiendo aprovechar a Malachi Black o sea amigo House of Black viene perdiendo hace no sé cuántos pay-per-view de AEW pobre pero bueno ojalá que que no sé que vayamos a tener algo mejor con él no sé qué irá a hacer de su futuro si seguirá en AEW no pero este video no trata de AEW trata de NXT que lo hace que se come Johnny lo siento mucho hermano pero ¿ves? estoy peleando con Gargano y me cambia de la nada del juego al objetivo a Brumbraker me tiltea me tiltea que el juego esté así boludo ¿ves? y me cambió a Neville y me cambió a Brumbraker cuando lo iba a castigar a Gargano ¡Dios! y entra Drew McIntyre que locura el escocés que cuando ha regresado de AEW no se iba al main roster venía a NXT tenía un gran paso y esto no ha sido a propósito pero estamos luchando en NXT TakeOver Brook y lugar en donde Drew McIntyre se consagra como el campeón de NXT y no solo eso sino que tenemos uno de los debuts más importantes de la marca el ataque a Drew McIntyre por parte de Adam Cole Bobby Fish me acaban de hacer sangrar y Kyle O'Reilly me acaban de hacer sangrar con tremendo codazo se fue eliminado Gargano F por Jodie el primero de irse eliminado ¿y qué va a ser? amigo es imposible esto boludo es muy difícil es muy difícil hermano no sé quién se fue eliminado ahí estoy peleando con uno Drew McIntyre no hacía más que entrar y ya se fue eliminado estoy peleando con uno y ya me viene otro chingar boludo hermano déjame respirar ¿ves? mira ya están evalinchando los huevos por ahí pero bueno se viene Power Bond de un power tremendo por parte de Champa y no va a ser solo eso no va a ser solo eso vamos 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 mi pelado querido vamos mi pelado querido salí de acá y me cago en tu hermano ahora sí ahora sí después de la tilteada fuerte el ending para Brombreaker vamos vamos que no me joda nadie se viene Sammy Zane por favor que locura Sammy boludo que emocionante que fue cuando ganó el título fue hermoso ¿qué? cuando lo estaba por eliminar se volvió solo fue hermoso esa lucha ante Neville y bueno lo que pasó después fue impactante cuando lo traiciona Kevin Owens amigo que difícil que es encima tengo que estar hablando dando mi opinión un poco de de lo que fue el contexto cuando cada uno fue campeón y me tengo que estar tilteando con el juego no boludo me van a salir canas verdes tremendo castigo para Bo Dallas vamos a hacer el Freestyle Landing pero no no puedo no puedo porque el juego me cambia el objetivo y entra Kevin Owens ay que poético que sería que pelee Kevin Owens y Sammy grandes amigos mejores enemigos los ex amigos son las mejores rivalidades vamos a tratar de hacer un remate no me deja el juego perfecto perfecto bueno no pasa nada tranquilo tranquilo vamos a pelear con Bo Dallas ahí está Sammy y Kevin Owens es lo que queremos todos Sammy y Kevin Owens pero no entra Kid Lee Kid Lee que fue el campeón unificado con el título de NXI el título de norteamericano que se lo ganaba ahí a a Adam Cole y la verdad que Kid Lee para mi fue una decepción como campeón lo subieron dentro de todo bastante rápido para que me van a eliminar para que me van a eliminar voy a tener que usar Tenansiad usé Tenansiad ahí está no no si no me sacaban hermano la concha y que dejaba bacán del título norteamericano y después lo perdí rápido para darle el empuje a Ketron Cross todo que se fue a la mierda porque Kroos se terminó lesionando en la lucha contra Kid Lee pero bueno que se va a hacer no salió como era esperarse ese plan pero no importa porque Champa lo va a hacer Champa lo va a hacer y mirá no lo había comentado y Sammy estoy peleando con Kevin Owens si algo iba a ser importante ahí pero no pudo no pudo porque oh y se trolle es el primer campeón de la marca el primer y se fue eliminado Biggie no 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 yo no entiendo nada de este juego fuera de joda no entiendo nada de este juego el primer campeón de la marca Seth Rollins que lo ganó en ese torneo en la final ante Jinder Mahat y a ver quién será el siguiente no puedo hacer nada Samoyoke el luchador que más veces ha ostentado este campeonato tres veces por favor en la última vez quién iba a decir que Samoyoke le iba a ganar a Kieran Cross ¿no? ¡Qué lozo! ¿Pero es un Raimaker esto o qué? y bueno lastimosamente después de eso tienen que dejar bajando el título porque se fue se terminó lesionando y lo vuelven a despedir o sea lo habían despedido lo vuelven a contratar y lo vuelven a despedir pobre Samoyoke se viene Andrade Andrade qué locura Andrade en su reinado tiene la que es considerada por muchos la mejor lucha de la marca ante Johnny Gargano qué combatazo hermano para para cuidado ¡eh! lo reversé lo reversé por favor por favor vamos champa Dios no, no, no acá tengo que jugar en modo Dios boludo para que no me eliminen reversé el Fincher ay me reversó la mí también me cago en todo lazo por favor y lo vuelvo a reversar es una locura Andrade de Ciedalba es tremendo lo dejé aturdido salí del medio Samoyoke puta madre ahora se trolling amigo qué tensión que tengo qué tensión que tengo contra quien peleo Kevin O'Gong lo siento mucho hermano pero si tengo que eliminar a alguien lo voy a hacer lo voy a hacer salí del medio que di por el amor de Dios se viene fuerte el ending mis dos campeones favoritos luchando mis dos campeones favoritos luchando uy Samoyoke está regalado no, no a todo el mundo le aplica el remate champa toma fuerte el ending uff vamos vamos que lo logramos vamos que lo hacemos dice champa vamos que lo hacemos lo vamos a eliminar trompada al aire ahí está eliminado Samoyoke lo puedo eliminar a Kevin Owens uy no lo eliminé no, no, no uy amigo me voy salvando dos veces ya dos veces ya eso era una eliminación segura les voy a hacer el freestyle ending me vale que eso el segundo ya oh cuidado con Kid Lee cuidado con Kid Lee ay, lo taqué al aire uy, 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 uy se fue eliminado el stir black y yo, yo, yo que lo voy a castigar con esa por un lumbower a Sammy Zane no Kevin Owens no, por favor no, por favor no me jodas no me frustres esto ahí está lo vamos a eliminar a Sammy lo siento mucho lo siento mucho Sammy entra Dove Seag considero por muchos como el peor campeón de NXT yo no sé si era el peor podría ser él Karen Cross Kid Lee veremos veremos qué dicen ahí pero bueno Dove Seagr vino a lo que vino tener un poco más de rating a refrescar un token NXT 2.0 porque ya estaban bastante jodidos y a mí me gustó verlo con el título oh Big Bang Suprema sí tremendo Kid Lee lo que me costó despertarme amigo un año pasó no, me sacó el Fittisher corre, corre, corre corre, corre ey Bobby Root el glorioso qué hermoso que eran esas épocas tener un takeover en donde estaba Bobby Root y todo el público cantando glorious no hagan que ven no hagan que ven se la ha dicho glorious se pone a cantar el pibe Karen Cross el número 17 amigo no puedo creer que esté aguantando hasta acá voy a decir eso y me van a terminar eliminando la estoy mufando bueno Karen creo que decir la ganó en dos ocasiones al título primero que le iban a dar todo el empuje después de derrotar a ese invencible Kid Lee y se termina lesionando la lucha y después que bueno lo vuelve a ganar derrotándolo a Finn Balor que venía a tener un reinado más de 200 días en su segundo reinado fin vamos a ver que lo eliminó Rollins se fue eliminado el primer campeón de la marca se viene el Sinsuke Nakamura en el número 18 qué locura Nakamura comentaba lo emocionante que era tener un takeover en donde estaba Kevin Owens para hermano en donde estaba Bobby Roode por su entrada y qué decir de Nakamura lo mismo lo mismo hermoso simplemente no 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 era imposible GG me eliminó Kevin Owens lo banco mi segundo campeón favorito no voy a jugar ya porque quedan los dos últimos y o sea ya mi favorito aguanté un montón aguanté un montón qué complicado que es un Royal Ram ahora sí voy a poder hablar más tranquilo acerca de los campeones acerca de los campeones Nakamura que a mí me encantó me encantado su paso por la marca dorada y negra desde su inicio la lucha que tuvo ahí ante Sami Zayn en NXT te cobraron un espectáculo y además qué decir de Nakamura cuando estaba en NXT cuando subió al main roster amigo el star power que tenía era una locura era una locura cómo le coreaban su canción y bueno entró Adam Cole considerado por muchos el mejor campeón de NXT y objetivamente yo creo que sí es el reinado más largo con dicho título y qué bien que lo hizo qué bien que lo hizo 2019 fue el año de Adam Cole hermano se viene el último en ingresar Finn Balor otro considerado por muchos el mejor campeón esta vez lo tuvo en dos ocasiones a mí en lo personal me agrada más el primer reinado aunque el segundo lo hizo bastante bien que no necesitó de la personalidad del demonio sino que fue con esa actitud heel muy bien muy bien Finn Balor en NXT un ícono de la marca qué final que estamos teniendo amigo a mí me quitas a Dove Ziggler y a Kevin Crosy Bobby Root y me pones a los a los mejores de NXT literalmente y tremendo 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 stunner que se come Finn Balor claramente voy con el que me eliminó no creo que vaya a ganar pero si gana lo festejo voy con Kevin Owens a The Cole a The Cole eliminó a Bobby Root oh Nakamura eliminó a Dove Ziggler amigo el final que yo quería el final perfecto literal el final perfecto cuatro luchadorazos cuatro íconos de la marca por favor amigo no 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 puede haber no puede haber terminado mejor una pena que yo me haya ido eliminado si hubiéramos quedado con Champa con estos otros cuatro papá pero bueno que se va a hacer y ahí que Nakamura intenta eliminar a Finn Balor vamos a ver si lo puede conseguir sigue tratando de eliminar a Finn Balor no puede en la esquina no puede tampoco en el filo del ring y que patada y que sentón para Dan Cole destrozándolo Nakamura a Finn eh y si lo logra dejar en negativo se le complica otro sentón no lo frenó esta vez se lo frenó en esta ocasión a Dan Cole y ahora Finn Balor es el que lo frena a Nakamura ay se le complica cayó ay cayó cayó Finn Balor lo salva Finn Balor salvando a Kevin Owens no no pero lo va a chingar Nakamura lo aprovecha Sinsuke F cayó se va a eliminar con ese exploder quedan solamente tres luchadores en esta batalla real y puede ser que queden solo dos eh puede ser que queden solo dos si queda el final no lo va a eliminar Finn Balor seguro eh lo va a eliminar lo acaba de eliminar si era el final Adam Cole y Finn Balor era espectacular pero bueno es un final muy bueno muy bueno de igual manera Sinsuke Nakamura y Finn Balor desde el campo estamos en la marca o sea Finn Balor era campeón bueno después se lo quita Samoyou y ahí ya se lo quita Nakamura a Samoyou pero no haber sido Samoyou era Nakamura el que le iba a terminar ganando el campeonato a Finn eh uy que no conecta la patada de Nakamura y Finn Balor que está con toda porque tiene tres remates tiene tres remates pero creo que ni le van a hacer falta los remates así nomás quizás lo pueda lograr eliminar y Nakamura que va a tratar de resistirse va a tratar de aguantar va a tratar de decir yo puedo ganar esta batalla real y creo que lo puede hacer creo que puede aguantar creo que puede aguantar trompada en toda la cabeza se salva el japonés se salva ah me tira la cinemática me tira la cinemática cara a cara ese final de película el demonio Finn el japonés Sinsuke uh para el maestro del strong style mejor dicho uy 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 que lo quiere eliminar y se salva Sinsuke Nakamura si yo me tuviera que quedar con uno me quedo con Sinsuke amé su paso por NXT uh uy ahora va a buscar el remate lo va a buscar al remate lo tiene con la toma de bombero a ver a ver a ver a ver a ver y lo elimina Finn Balor gana este Royal Rumble es verdad que ha entrado con tremenda ventaja porque inició inició la batalla siendo el último no gana Finn Balor lamentablemente como lo había comentado no podemos ay tiene celebración del Royal Rumble así o es como si fuera una lucha normal lamentablemente no podemos poner un combate titular hubiera sido hermoso tener la celebración ahí con el campeonato de NXT lo logró Finn Balor y bueno gente eso va a ser todo por el video la verdad es que estoy contento con la performance que hizo Tommaso Ciampa llegamos casi hasta el final me hubiera encantado ganar la batalla con Ciampa pero bueno se complicaba había que tenerlo desde el inicio junto a Gargano eso sí era un gran reto el final fue hermoso Adam Cole Kevin Knowles Finn Balor y Sinsuke Nakamura tremendo papá me encantó espero que ustedes también les haya gustado este video también quiero darles las gracias a todos los miembros por su aporte y apoyo al canal de corazón les agradezco mucho la ayuda que me dan y ahora sí que sí les mando un gran decimo un saludo a todos y nos vemos y nos vemos